Esta es la palabra en vos, te saluda el Padre Matías Oiza de la Arqueócesis de Montevideo. Meditamos hoy el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21, versículos 10 al 19. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor El que avisa no traiciona, reza un dicho, y hoy en las palabras de Jesús vemos reflejada una triste realidad de los cristianos del inicio del cristianismo y también de hoy en día, como es la persecución y el odio del mundo que el mismo Jesús también nos había anunciado en el Evangelio. Pues bien, la realidad de persecución, que muchas veces no nos lleva directamente a la muerte, sí está presente y se hace presente de múltiples formas, buscando solamente una cosa, que es frenarnos, paralizarnos o hacernos retroceder en el testimonio que damos de nuestra fe por palabras y por obras. Frente a eso hay dos opciones, echar para atrás y dejarse llevar por el miedo de lo que puedan pensar de mí, lo que puedan decirme, cómo puedan atacarme o las oportunidades que pueda perderme por ser y vivir como católico, o valentía, fuerza, encomendarse al Señor y darle para adelante, que es de hecho lo que Él espera de nosotros y lo que tantos hermanos nuestros, aún sin saberlo, también esperan de nosotros. El mundo necesita cada vez más encontrar testigos decididos y fervientes a favor de la fe en Jesús, dispuestos incluso a derramar su sangre como muchos de nosotros lo hemos prometido el día de nuestra confirmación. Están dispuestos a vivir y morir alegremente en esta vocación cristiana y respondimos si estamos dispuestos. Tardo o temprano va a llegar el momento, la circunstancia, en que esa promesa deba ser cumplida porque tarde o temprano la persecución, más grave, menos grave, más grande, más chica, va a aparecer. Va a decir presente y ese es el momento de demostrar que estamos a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Es el momento de demostrar que el Espíritu vive a nosotros, nos fortalece y nos anima. No se trata de no tener miedo de lo que nos pueda pasar. No se trata de eso. Se trata de no dejarnos llevar por el miedo, de asumir el miedo que también pone ante nuestros ojos nuestra propia debilidad y encomendarnos a Dios cada vez con más fuerza para ser cada vez más valientes porque nuestro corazón estará cada vez más lleno de su fuerza y de su poder. Que el Señor nos conceda la fuerza para dar el testimonio necesario, el sano disfrute de la persecución, es decir, en la persecución alegrarnos como los apóstoles en los primeros tiempos de que nos están persiguiendo por el testimonio de Cristo. No por querer ser los mejores, no por querer hacer buenas cosas, nos persiguen por cristianos, nos odian por cristianos y por cristianos seguimos dando el testimonio. Que el Señor te conceda un día lleno de su gracia, Él fortalezca tu debilidad y te acompañe cada día de tu vida. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo grande y nos vemos pronto. 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 El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzarnos valles y montañas escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá 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 La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Amén.